Buenas tardes, les vamos a escuchar de vuelta acá, como va a ser un tema nuevo, y no le arreglo. Me sorprende tu manera de tratar Y ese tono cariñoso con que hablas Tía querida, que hace poco jurarte Me mirabas sobre el ojo tan activa y tanta ¿Quién te mira sin un resto de arrogancia? Se acabaron tu desprecio y tu deseo Y hoy de vuelta, no te das esa importancia ¿Qué te dabas al hablar de otra vida y de otro tren? ¿Qué te dabas al hablar de otra vida? ¿Qué te dabas al hablar de otra vida y de otro tren? Y me dije bien tranquilo, necesita un tropezón ¿Qué te dabas al hablar de otra vida? 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 ¿Qué te dabas al hablar de otra vida?